Vamos a hacer la corrección del ECA que andaba hoy día, ¿ya? Ok. Aquí lo que se hace, queridos niños, es trabajar en orden. Primero sumo esto, ¿ok? Ya, 6 más 1 es 7. 3 más 2 es 5. Ahí te debe salir 50. Vuelvo a copiar los demás números, ¿ya? Ahí lo tenemos. Ahora, aquí lo que se hace es restar estos números. Ya, aquí la resta es 42. ¿Estamos bien? Ya, muy bien. Ahora vuelvo a copiar estos números. Muy bien. Ahora, aquí me dice, voy a sumar. A ver, 2 más 1 es 3. 4 más 4 es 8. Ahí lo tenemos, ¿ve? Muy bien. Muy bien, señorita. Ahora, ¿qué se resta? 56, ¿no? A ver, 5. Muy bien. Ahí sale la respuesta, 88. Los que han fallado, copien. Dime, papá. A ver, trae, trae, papá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí ve. Pues, ¿cuánto es? 88. ¿Por qué has puesto 9? Todavía has puesto 9. Por eso te he marcado con la piscina. Dime. Claro, claro. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya, ya. Está bien. Ya, los que han fallado, ya, hijito. ¿Has pegado en tu cuaderno? Pega. Y copia. ¿Qué estás bailando ahí? Apúrate, Adela Solísa. No vas a renegar, hijito. ¿Ya has pegado? ¿No has fallado esa pregunta? ¿No has fallado? Ya no. Los que han fallado, copien, ¿ah? Ya. Ya, a ver. Lo primero que se resuelve son los paréntesis. ¿Ok? A ver. Aquí, esta resta. 1, 9, 7, ¿no? Vamos, 160. ¿Qué resta? 6, 7, 9, ya. 71. 71. Aquí la resta. A ver, este. Acá sería presta 16. 17. Sí, ¿no? A ver. 9, 7, 14, 16. Está bien. 15, ¿no? 45. Ya, está bien. Ahora se copia aquí. Aquí se copia 78. 78, más, claro. Lo voy a hacer un poquito mejor. Un ratito, ratito. Está todo feo. A ver, a ver. Ahora sí. Ya. Aquí, más. Aquí hay una llave. 78, 78, más, más, y aquí cierra la llave. Lo que tienes que hacer, querido niño, es todo sumar aquí. ¿Ok? A ver, a ver, 15, cuidado, 15, 20, llevo 2, 7, 8, 9, 10, 110. Así sale. Claro, la respuesta era aquí, 181, ya, ya. A ver, escuchen, queridos niños. Dice, a Jesús le falta leer 342 páginas de un libro de 762. Eso se resta. Del 762 le falta leer, o ha leído 342. Ya, claro. Aquí es cero, aquí dos, y aquí cuatro. 420. Ahora, si ha leído una novela, 263 páginas, lo sumamos. Claro, aquí sumamos. 3, 8, 683 es la respuesta. Ya. Ya, a ver, voy a verificar, voy a verificar, voy a verificar, voy a verificar, voy a verificar. Un ratito, voy a verificar. A ver, ¿qué me dice aquí? Tenemos dos depósitos de agua, uno de 1642 y otro de 973. Tenemos dos depósitos de agua, ya, muy bien. Lo que hago primero aquí, voy a sumar, ¿ok? 5, 11, llevo uno, 16, llevo uno, ya. Ahora, de esto, se ha consumido, claro. Lo voy a restar con 437. Y acá se presta, se convierte en 15, queda en cero, se presta, queda 10, queda 5. 10 menos 7. Vamos. 8. 15 menos 7 era, perdón, me he hablado mal. 10 menos 3, 7, 5 menos 4, 1, 2, entonces ahí la respuesta, 2,178. Ya, listo, listo, ya, copia, copia. A ver, en esta pregunta, queridos niños, dice Renato, ya dice Renato, dice Nilton y Johanna. ¿Cuántos personajes hay aquí? Ya. Tiene cada uno 9. Cada uno tiene 9. Claro. ¿Cuántas manzanas tiene en total? Multiplicamos 9 por... Y ahí la respuesta es 27. Ya. Así era esa pregunta que paraban preguntando todos. Falta datos. Ya, ahora sí. Última pregunta. Aquí era multiplicar. 2 por 9. 18. Llevo 1. 5 por 9. 45 más 1. 46. Llevo 4. 3 por 9. 27 más 4. 31. 31. Llevo 3. 7 por 9. 63 más 3. 66. Esa era la respuesta. Esa. 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 Esa.